Para las personas que no saben dónde estoy, acabo de llegar al hospital de Villán, aquí en la República de la Gambia. Anteriormente, realicé un video en esta zona, donde le explicaba que aquí también existen médicos cubanos. Estoy en la parte de afuera del hospital, casi cerca del garaje. Esa es la entrada. Y bueno, en cuestiones de segundos, me encontraré con los médicos cubanos. Hasta tierras lejanas llega el humanismo y el amor de los médicos cubanos. Villán ha contado con la presencia de más de 100 médicos. Es un lugar súper tranquilo, donde todos los habitantes de la zona están agradecidos por el servicio que han recibido. Es un hospital también, en el que se trabaja 24 horas todos los días de la semana. Y donde los médicos dejan su grano de arena y su cariño a toda la población que reciben. El señor Mamadishan llama a los médicos cubanos hermanos, porque dicen que vienen desde muy lejos a salvar vidas humanas. Sí, a salvar vidas humanas. ¡Hola! Saludos para todas las personas que nos pueden ver. Pues sí, nuevamente estamos, o estás, en Larimar, Cuba. Y en el día de hoy, te tengo una pequeña sorpresa. Estoy en el hospital de Villán. Sí, sí, ¿qué como? ¡Oh my God! A una hora de donde vivo. Pues sí, tuve la posibilidad de venir aquí, que me hicieron el favor para venir a ver a una compañera. Y nada, les voy a contar dentro de poco. Bueno, decirles quiero que este es un hospital donde la 4G no funciona. Y viven en un grupo de cubanos en la parte de atrás. Yo les voy a enseñar en cuestiones de segundos, cómo es la situación. Aquí, déjenme ponerme mi mascarilla, porque hay que tener cuidado. Este hospital es bastante grande. La entrada principal es esta. Y te voy a enseñar ahora mismo. Es la segunda vez que vengo a este hospital, como ya le dije tiempo atrás. La administración se encuentra en la parte de arriba. El señor que dirige este hospital, anteriormente estuvo trabajando en Farafeni. Y bueno, es uno de los hospitales más cercanos en la zona del campo. Por la región, a la capital. Por supuesto, es grande. Les voy a comentar que uno de los mejores cuidados que tiene toda esta zona. Y tiene también unos cuantos servicios muy diferentes a donde yo vivo. Ya esto viene siendo aquí emergencia. Laboratorio clínico. Al final del hospital se encuentran las casas de los médicos cubanos, que es allá para donde vamos. Y bueno, también puedes encontrar las casas de los trabajadores del hospital. Cuenta con diferentes secciones. Con pediatría, maternidad, ultrasonido, laboratorio clínico. Y a mí me gusta. Seguimos. Estamos casi llegando. Ahí tienen algunos escoltas. Escoltas no, vienen siendo como acompañantes. Escoltas. Qué locura. Y bueno. Señores, una mata de guayaba. Yo la había visto tiempo atrás. En el video anterior, pero creo que no tiene nada. Las guayabitas las tiene muy pequeñas. Después chequeo. Ya estoy llegando a casa de los cubanos. Todo esto aquí atrás. La casa del director es la primera. Casi no se ve. Y ya todo esto aquí son casas de los cubanos, de los colaboradores. Este hospital es más grande que el de Yarrasoma. Y por supuesto, las condiciones también son diferentes. Hoy se realiza una pequeña visita. Donde aproveché para venir a traernos unos cuantos mandados. Con nuestro amigo José. Y ya ustedes saben. Poco a poco. Hay que tener mucho cuidado con la maleza, por las serpientes. De esta mata. Me regalaron como cinco mangos la última vez que vine. Ahora sí. Bueno. Ya. Compré todo de la noche. Es la lluvia que envían. De una forma u otra. Dios nos ha premiado en este país con la lluvia. Es para que vayan viendo. Cómo cambian las cosas aquí. De mucho sol. A mucha lluvia. Pues sí. Termino agradeciendo como siempre a todas las amistades que nos pueden ver. Diciéndole que se suscriban. Que mantengan el contacto con nosotros. Que nos escriban. Que aquí estamos. Aquí estamos. En la República de la Gambia. En un día. De sol a lluvia. Esto. Son maravillas que solo. Ocurren aquí. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Manténganse informados como siempre. Eviten. La feña. Chao.